Amor, ¿qué vas a pedir? Yo voy a pedir cinco carnes. ¿Qué? Cinco carnes. Oh, my God. Vamos a pedir cinco carnes aquí en la... Unita. La quinta. La quinta. I'm so bad. ¿Esta es de pollo o de carne? Esta es de pollo, sí. Esta es la de pollo. Ah, se ven iguales, sí. Wow. Esperando. ¿Cómo hacen el patacón tan grande? Buenas. Escretola. ¿En dónde es que venden los buenos ancochos que pescaban? ¿Qué digo? Es para mí, no para él. Bueno, pues... Esta es la super hamburguesa de cinco carnes. Vamos a comprobar si tiene la cinta de carne. ¡Somple la bolita! Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Tiene cuatro? Ay, chido, ok. Con papita, mira. ¿Ves si tiene cuatro? Lo juro. No, mira. ¿Quién sirve algo de tomar? Con su permiso. Dale, sí, dale. A ver, pruébala, pues. Vamos a probar la super carne. Vamos a usar cubiertos porque mi boca no es tan grande. ¡Wow! Oh, my God. ¡Ay! ¡Qué olor! Está buenísima. Ya vamos así, mira. Nos queda muy poquito. ¡Uh! Me quedo comiendo. ¿Qué tal? A los dos. Apenas. Este quedan no me llamo. ¿Qué? ¿Qué? Cinco cartes. Precio. Bien. De uno a diez. Nueve. Nueve. Sí, estaba barata, ¿no? No. Eh, calidad. Ocho con tres. No, yo le doy como un seis. Sabor. Ocho. Ocho, sí, ocho. Este ocho está bien. Mmm. Y tamaño con respecto al precio. Diez. Muy barata, ¿cierto? Pues no tan barata, pero sí. Me parece así. Sí, diez. Chao. Chao.